Seguimos con más de Hora Clave Productivo, pues desde Hacienda El Mestizal, en esta ciudad de Lanchito, dándonos a conocer pues acá sobre lo que tiene que ver el ganado de engorde, como popularmente nosotros le conocemos acá en la zona. Nos ha explicado el ingeniero Puerto, antes de ir a la pausa, pues sobre un ensayo que está realizando acá. Cuando hablamos de ganado de engorde, pues lo relacionamos únicamente con los machos, y acá pues ya se está haciendo el ensayo con hembras, ingeniero. Sí, hoy tenemos un bonito lote de vaquillas aquí de buena genética, que le estamos dando una comida también caliente como a los novios, estamos apostándole a poderlas engordar ellas para poder esperar buenos resultados, buenas ganancias de peso, vamos a evaluar ganancias de peso, condición corporal de ellas, y ver qué rendimiento podemos tener de ellas en canal. ¿Qué tiempo se comenzó con este ensayo, ingeniero? Ahorita solo tienen 20 días de haber entrado, vamos a darles unos 120 días, a ver, pero ya ellas, si usted puede ver, se miran en una condición corporal muy buena, están respondiendo bien, las hembras que tenemos aquí todas están con el programa de trazabilidad, ya todas han sido desparasitadas, vitaminadas, están bañadas contra la rapa... ¿Qué beneficios obtiene, ingeniero, con ese programa de trazabilidad? Pues el programa de trazabilidad ahorita en el país, más que todo está con el ganado de hembra, los beneficios que tenemos nosotros los productores es llevar la secuencia, digamos, esta vaquilla 16-14 que tenemos aquí, esta blanca, digamos, es una vaquilla nunca parido, que el productor puede llevar un registro que es esa vaquilla 16-14, cuándo va a parir, si ya parió, si es de segundo, si es de tercer parto, cuánto pesa la vaquilla, teniendo una numeración, esa numeración es como la identidad del animal, es como nosotros las personas, como nosotros, en el caso de nuestra cédula, en el ganado es como la cédula de cada una de ellas, la vaquilla. ¿Toda esta información que es obtenida en campo va a un sistema? Hay un sistema, SENASA tiene un sistema ahí que esa vaquilla 16-14, ya sabe en qué departamento, en qué municipio, quién es el dueño de ella, ya hay un registro a nivel nacional. ¿Tienen también ustedes un respaldo de esta información? También ellos nos brindan la información, nos dan la constancia, que hace constar toda esa información también. Vamos a pasar por acá a ver más sobre los novillos, este es otro bonito lote que tenemos. Quiero decirle, Carlos, que nosotros cada día vamos haciendo ensayos nuevos, no es que ahorita estamos ya, estos novillos ya están gordos, están bonitos, y esa es una dieta que vamos a usar. Cada mes estamos como mejorando, estamos actualizándonos para ver qué otras personas han tenido buenos resultados. Qué otras personas han tenido buenos resultados, nosotros decimos, porque nosotros no podemos llegar ahí, entonces nosotros también tenemos que tener buenos resultados. Este es un ensayo que estamos haciendo con unos minerales, tortugas, tenemos otro ensayo allá con otra casa comercial de Innovo, que vamos viendo, son núcleos para filot, entonces vamos viendo que cada día podemos estar mejor en la ganadería, todos los días aprendemos, todos los días aprendemos, es un proceso que hay que estar sexualizando, cada día los animales hay que ver cómo ellos pueden estar mejor, cómo podemos tener mejores ganancias de peso, cómo ellos pueden estar más rápido para el sacrificio. Aquí lo también, ingeniero, que esta finca ha sido en su momento referente para muchos productores dentro de acá del municipio, del departamento, como también de todo el país y otras regiones que han venido a conocer cómo aquí se está trabajando. Pues fíjense que gracias a Dios nosotros fuimos los primeros que incursionamos en esto, que es el firlo, que es la engorda corral, que es tener el ganado estabulado 100%, ya varios productores de diferentes partes del país nos vienen a visitar, nos vienen a preguntar cómo nos van nuestros proyectos y nosotros muy amables les respondemos, también de aquí del municipio han venido varios productores a visitarnos, a ver cómo ellos pueden mejorar en su finca y aquí nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera visitarnos, solo nos tienen que llamar y nosotros estamos aquí a la orden siempre para atenderlos. Lo que nosotros hacemos es abierto, aquí en la comida que nosotros damos al ganado no hay ningún secreto, la dieta que nosotros usamos es una dieta que usan casi todos los productores del país, también cualquier persona se la podemos brindar, es algo, la dieta que nosotros usamos es maíz, coquito, bobinaza, sal en minerales, melaza y el encilaje de maíz, que todos los productores son materias primas a mano para cualquier productor. Hay comida y agua a las 24 horas aquí. En este sistema de feedlot es como digamos darle la comida en la boca a los animales, ellos siempre tienen que estar en el alimento, todas las mañanas Carlos, los muchachos tienen que hacer a las 6 de la mañana, 6.30 de la mañana hacer una lectura de comedor, ¿cómo funciona esa lectura del comedor? Tienen que pasar por cada uno de los corrales, viendo si hay rechazo del alimento o si está limpio, si está limpio en la mañana quiere decir que les hizo falta alimento del día anterior, pero si hay rechazo quiere decir que les dieron mucho alimento o si hay una tabla ahí que si hay un 2, 3% estamos bien, pero hay que hacer la lectura de comedor todos los días en la mañana para ver la condición de los animales como estamos, porque esto, como los animales están encerrados, ellos hay que darles el alimento uno, porque ellos no pueden salir a buscar qué comer afuera, pues entonces hay que estar pendiente de todos esos aspectos, hay que estar pendiente aquí los problemas que tenemos más que todo en esto, es el timpanismo, timpanismo leve, el timpanismo a qué se debe, porque como son dietas calientes a base de grano, es más grano que fibra, entonces hay ese problema de timpanismo, pero si nosotros hacemos la dieta bien balanceada, obviamente no vamos a tener esos problemas, otro problema que tenemos es un problema de renquera, que los animales como son bien pesados, tratamos a veces de golpear unos con otros, pero es muy poco, aquí los problemas que tenemos en el filo son muy pocos, aquí no hay que andar bañando para agarrapata, no agarran tórzalos, no agarran un montón de enfermedades que a veces en los potreros agarran, eso es una de las ventajas que podemos decir de estos proyectos. ¿Qué países son los que han incursionado y que han tenido buenos resultados en este proyecto? En este proyecto los que han incursionado más es Argentina, Estados Unidos, México ya también, aquí también en Centroamérica ya Nicaragua está bastante avanzado en este proyecto, hay filo bien grande ya de 20.000 reces, en Estados Unidos hay filo de 50.000 reces, es bastante asombroso, yo el año pasado anduve en México, en el estado de Sonora, conociendo unos filo, y la más sorpresa mía cuando llegué al primer filo era de 10.000 reces, pero las 10.000 eran hembras, es algo asombroso para mí que ellos también las hembras las están engordando, de ahí me vino la idea de empezar mi primer ensayo con hembras y ya lo estamos haciendo. Esto es la ganadería, Carlos, hay que estar actualizándose, todos los días uno puede hacer algo mejor, y qué mejor que salir a conocer otras fincas o estar buscando en el internet, también en el internet hallamos bastante información de esto de ganadería de Fearlock, y es algo muy bueno. Como podemos ver estamos hoy en la época más crítica que es el verano aquí en la zona de Lanchito, si nosotros no tuviéramos esto, ¿qué haríamos este ganado? Uno, no tendríamos ni qué hacer, al no tener qué hacer habríamos que tenerlo que venderlo, no estaría en esta condición, entonces es una ventaja este filo, aquí hoy en día tenemos 550 cabezas de ganado, la capacidad máxima del filo es de 700 reces, es un filo grande y esas son las ventajas que nos dan poder tener este sistema así. Hay siempre quienes, en verdad las mismas cuestiones que venían antes escuchando, pero con eso pone en parte que el animal genera algún tipo de estrés al solo estar encerrado. Pues más que todo nosotros hacemos un proceso como de adaptación, hacemos un semi-estabulado, le podemos decir que es afuera de aquí, que los animales están en potrero y les llevamos ya un poco del alimento, de la dieta que les damos aquí, ellos ya se van acostumbrando a estar encerrados y se van acostumbrando al alimento que les damos aquí. Entonces al momento que ellos lleguen aquí, el proceso de estrés y de adaptación es muy mínimo, entonces al poder hacer ese proceso, la adaptación es muy buena porque los animales, el estrés que sufren es muy poco. ¿Y el mercado seguro para esto, no? Pues gracias a Dios tenemos un mercado muy bueno, hay una empacadora fuerte, dos empacadoras ahí en el país, nosotros estamos trabajando con una empacadora del Corral, Siguatepeque, que es donde mandamos a destasar nuestro ganado, ellos siempre nos reciben el ganado, hay una bastante demanda y entonces los animales siempre tenemos donde venderlos. Entonces eso es lo que, así es como funciona este sistema, esta técnica del feedlot, ¿verdad? que ha dado buenos resultados, ya él mencionó países como Argentina, como México, que lo está apostando, en la región acá, ¿verdad? también en Nicaragua y países como Estados Unidos que han dado, pues, muy buenos resultados en cuanto a lo que tiene que ver, pues, esta actividad ganadera. Él acá, pues, incursionando en este momento el ensayo con las hembras y, pues, así es, así es como se va cada día, pues, mejorando nuestros datos ganaderos acá en la zona. Pues, si este municipio, Anchito, como le decíamos al ingeniero, aquí han venido personas de diferentes partes del país a conocer de cómo aquí se está trabajando. Por eso, pues, ahora clave productivo también está para que usted, amigo, pueda darse cuenta, usted pueda cada día, pues, ir mejorando, ir mejorando. Pues, el ganadero artesanal en su momento está teniendo muchos problemas, muchos problemas. Pues, el mundo globalizado en el que estamos hoy en día requiere de mayor competencia. Y el que no vaya, pues, como quien dice, alineándose, el que no vaya, pues, encejando, como decía por allá en viejito, se va quedando atrás, se va quedando sin oportunidades. Por eso es que hay que apostarle ahora, pues, a diferentes técnicas en cuanto a la alimentación, que ya lo está hablando. Hay que trabajar ahora, hay que ensilar, pues, ya las condiciones climatológicas no son las de antes. Pues, antes se decía, ya la segunda semana de mayo, pues, llueve bastante, la primera, y así ya se manejaba todas las regiones también de la luna. Hoy, eso ya no es así, porque nosotros somos responsables del daño que le estamos haciendo a nuestra naturaleza. Vamos a ir a nuestra pausa para que ustedes en el tercer momento puedan darse cuenta sobre lo que tiene que ver la preparación del alimento, las milpas que tienen acá, ¿verdad? Y también, entre otros aspectos fundamentales para que usted, productor, pueda conocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!